Hola, hola a todas las florecitas de mi amiga Jessica del canal La Flowers. Mi nombre es Kitsia Nieves y hoy estamos haciendo una colaboración juntas utilizando la paleta de Norvina de Anastasia Beverly Hills. Ojalá que les encante nuestras propuestas utilizando esta hermosa paleta. También le quiero dar las gracias a Jessica por invitarme a hacer esta colaboración con ella. Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada por hacer esta colaboración contigo. Entonces sí, los invito a que después de que acaben de ver el video de mi amiga Jessica, se pasen a mi canal para que también miren mi propuesta utilizando esta hermosa paleta. Entonces ahora sí, los dejo con el video de Jessica. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todas mis queridas adictas al maquillaje? Ya vieron al inicio del video a mi amiga Kitsia Nieves. El día de hoy tengo el honor y la felicidad y toda la gratitud del mundo de colaborar con ella en este video donde estaremos compartiendo unas propuestas bellísimas de maquillaje utilizando la paleta de los últimos días que se ha llevado el boom en las redes sociales y es nada más y nada menos que la paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills cual nos ha robado el corazón a muchas fanáticas del maquillaje. No me voy a extender más con esta introducción, pero lo que sí les quiero decir es que por favor, después de ver este video, vayan al canal de mi amiga Kitsia Nieves para que también vean cómo es que ella hizo todo este largo proceso de recreación del look que nos quiere compartir utilizando la paleta Norvina y no nada más vayan a verla, sino también suscríbanse a su canal, déjenle muchos, muchos likes porque se lo merece, es una chica muy talentosa. También tiene un canal bellísimo lleno de propuestas sobre el mundo del maquillaje, moda y belleza. Entonces, ya quedamos, después de aquí, se pasan a su canal y se suscriben, por favor. Porque recuerden que la Flower sabe dónde vives y si no te suscribes a su canal, la Flower irá hasta tu casa y te va a ahorrar si no te suscribes. Si tú vienes del canal de Kitsia Nieves, no te espantes la Flower, sí, es un poquito loca, pero pues los que ya me conocen saben cómo soy, pero si vienes apenas conociendo a la Flowers, te hago la invitación a que te quedes también en este canal porque verás muchas cosas de maquillaje y todas estas cositas que a las mujeres locas, adictas como yo nos encantan y como tú, porque por algo estás aquí, ¿verdad? Bueno, ya estoy lista, básicamente, para comenzar con este tutorial. Voy a sacar a Norvinita de su cajita. La razón por la cual la sigo guardando ahí es porque, pues, es muy clarita. El material con el que está hecha ya saben que se mancha. Trato de cuidar en la mayoría de mis posibilidades, pues, mis paletas para que se vean lo más que se puedan limpiar. Como se dan cuenta, yo ya tengo muchos pasos adelantados. Si ustedes quieren aprender a adelantar todos estos pasos conmigo, recuerden que en la cajita de descripción les estaré dejando los enlaces a estos tutoriales básicos. Y ahora voy a arrancarme con el look de los ojos. Voy a estar colocando esta sombrita que se llama Base en todo mi párpado, ya que es una sombrita que me va a permitir sellar el corrector porque en un principio colocamos en todo el párpado. Y también para emparejar el tono de mis párpados y se puedan también difuminar mejor las sombras que vaya a colocar. Voy a estar haciendo un ahumado en tono lila utilizando esta sombrita que se llama Sew. La voy a estar llevando básicamente en todo mi ojo. Lo vamos aplicando en todo el párpado y lo vamos difuminando y extendiendo hacia el hueso de la ceja. Y aquí lo vamos difuminando con movimientos ascendentes hacia la punta de la ceja. Ahora voy a estar tomando este tono que se llama Incense y lo voy a estar colocando como un segundo tono de transición sobre la cuenca. Más bien lo estamos llevando un poquito hacia el hueso de la ceja para hacer esa transición de tonalidades. Y recuerden que el trabajo de difuminación es muy importante que sí tómense su tiempo. Voy a regresar a tomar un poquito del tono lila que se llama Soul y voy a estarlo integrando con este tono cafecito que colocamos en la parte arribita de la cuenca de nuestros ojos. La misma sombrita la voy a estar llevando en la parte de la línea de pestañas inferiores. Voy a estar tomando ahora esta sombrita que se llama Passion y la voy a estar colocando en la parte externa de nuestros párpados. Esto le va a dar más intensidad y con esto vamos a estar oscureciendo un poquito nuestro ahumado y lo vamos difuminando e integrando. Recuerden que esto lleva tiempo a que si no se desesperen uno ve los videos, obviamente son más cortos por la magia de la edición pero difuminar las sombras requiere bastante tiempo a que si no se desesperen traten de estarlas integrando de poco en poco sobre todo cuando las tonalidades son más oscuras y tomarse el tiempo de difuminarlas lo suficiente de tal forma que el acabado sea lo más similar a lo que nosotras estamos proponiendo. Tomar esta sombrita moradita o lilita y la voy a estar colocando en la línea de pestañas inferiores. Y regreso a tomar también la tonalidad Pecha y también la voy a estar llevando justo aquí. La verdad este look está bastante sencillo y aunque es un ahumado yo siento que por los tonos lilitas se ve algo casual también. En una brochita plana voy a tomar este tono que se llama Celestia que es una sombra morada súper satinada. La voy a estar colocando aquí a toquecitos. Siento que casi no agarró brillo entonces voy a humedecer la brochita con un poquito de Serene Spray y esto va a hacer que nuestras sombras satinadas adquieran más pigmentación. Regreso a tomar la sombra y tengo esperanzas de que brille un poco más. Sí, creo que sí, brille un poquito más. En los lagrimales voy a estar llevando esta tonalidad que se llama White Chime que es un rosa satinado muy, muy hermoso. Esta sombrita es tan bonita, es muy tierna. Me encanta esta sombrita rosita, es muy, muy linda. En el hueso de la ceja voy a iluminar con esta tonalidad que se llama Dreamer y difuminamos con esta brochita de cerditas más sueltecitas. Voy a estar tomando esta sombrita morada super oscura que se llama Drama y la voy a estar colocando aquí también para dar un poco más de brillo. Esta sombra es satinada pero es oscura y como estoy haciendo un ahumado sí requiero que sea bastante oscuro al menos en esta parte de aquí ya que no voy a utilizar ningún delineador negro. Puede ser un delineado sencillo o dramático como a ustedes les guste. Yo me voy a hacer mi típico delineado de estilo cap eye que tanto me gusta. No lo voy a alongar tanto pero sí quiero que lleve esa colita así que me encanta como se ve. Estoy aplicando máscara de pestañas, tanto en pestañas superiores como inferiores. Vamos a aplicar pestañas postizas. Como pestañas postizas estoy utilizando las Lily Lashes en el modelo London. Y ahí están colocadas las pestañas postizas. ¡Ay qué bonito se ve! La verdad es que es un look bastante clásico porque es un smokey solamente que es en tonos morados o en tonos lilas. Es el color representativo de la paleta Norvina y por eso yo ya tenía muchas ganas de hacer un look utilizando ese tono soul que es el morado, ese lila hermoso que creo que no lo puedes encontrar en ninguna otra paleta al menos de que saquen el dub de la paleta Norvina. Pero la verdad es que es un look sencillo, fácil de hacer, es práctico, bastante glamuroso para la noche. Con las pestañas postizas le da ese toque especial a nuestra mirada. Voy a colocar un poco de rubor en mis mejillas. Con los iluminadores voy a estar utilizando estos de la paletita Sleek y me gusta utilizar este tono aquí un poco en el arco de cupido, en el centro de mi nariz y en la punta. Y voy a agarrar un poco de los iluminadores de Milani y ya tenemos el glow para esta fiesta. Como labial voy a estar utilizando este tono new de la marca L'Oreal. Creo que es un infalible, pero ya no tiene grabadas las letras. Es un infalible mate de L'Oreal y creo que es en el tono 410. Ya ni siquiera se ve, pero todavía tiene producto. Y este tono me gusta bastante para llevarlo con este look de ojos. Finalmente voy a sellar este maquillaje con mi sellador de Milani. Chicos y chicas, este es el look terminado. Es un bello look en tonos morados o lilas. Es un ahumado utilizando estos hermosos colores representativos de la paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills en colaboración con mi amiga Kitsia Nieves. Espero que esta propuesta, que en verdad créanme que es muy sencilla de recrear, a ustedes les haya gustado y que por favor no se olviden pasar al canal de mi amiga Kitsia Nieves a ver lo que ella recreó con la misma paleta Norvina. Y también le dejen su super like, se suscriban a su canal y por supuesto al mío si es que vienen del de ella. Yo me despido, los dejo aquí con mi pose súper feliz. Y pues ya saben que los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, pórtense bien y si se portan mal ya saben que me gustaría que me invitaran. Y antes de irme mando un saludo y un beso muy fuerte a mi queridísimo amigo Jano del canal Jano Car XD. Les mando un super suculento abrazo y suculento beso, pórtate bien y échale muchas ganas. Saludos hasta Barquisimento, Venezuela. Y pues nada, se va la Flowers, los quiero muchísimo. Bye. ¡Suscríbete!